¡Señoros y señores! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡El Roble! ¡Señores y señores! 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 ¡Suscríbete! ¡Señores y señores! 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 PORRAS, PERO ES MUY TEMPRANO LA PELEA, VAMOS A VER, ESTÁ PIDIENDO TIEMPO FUERA EL REFRIE ALECHEA, VAMOS A VER QUE SUCEDIÓ, ALGÚN PIQUETE DE OJOS O ALGO, NO SÉ QUÉ FUE LO QUE VISTE? YO VI UN GOLPE Y LUEGO EL CHOQUE DE CABEZAS, PERO CREO QUE EL CABEZAZO FUE SOBRE EL OJO. VAMOS A VER SI NOS PASA LA REPETICIÓN PARA PODER VER QUÉ ES LO QUE PASÓ, POR CIERTO, QUEREMOS MANDAR SALUDOS A TODA LA REPÚBLICA, A NUESTRO BUEN AMIGO CHARLIE Y TODA LA GENTE QUE NOS SIGUE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, ESPERANDO A VER QUÉ ES LO QUE OCURRIÓ Y AQUÍ TENEMOS LA REPETICIÓN ESTE MADO EDGAR. AHÍ ESTÁ JUSTIMENTE, SI EN CHOQUE DE CABEZAS, ES COMO DE EL ARCO SIGOMÁTICO CONTRA EL OJO DIRECTAMENTE, IGUAL Y FUE LA BARBA EDGAR, AHÍ LA BARBA LA QUE LE PICÓ EL OJO. LE RASPÓ? PUEDE SER, VEAN LA REPETICIÓN, MIRA, AHORITA QUE LA VEAMOS, PRÁCTICAMENTE MI CABESAZO ES. ENTONCES, ES VÁLIDO, A veces LA BARBA ES UNA LIJA, INCOMODA MUCHO EN ALGUNOS MOMENTOS, PERO A VER SI AHORITA VOLVEMOS A VER LA REPETICIÓN DE MI QUERIDÍSIMO CARLOS VELÁSQUEZ, QUE LE MANDAMOS UN SALUDO Y QUE PRONTO POR AHÍ TENDRA UNA CIRUGÍA Y DESEAREMOS QUE SALGA MUY MUY BIEN Y TENERLO COMO SIEMPRE AQUÍ EN LOS CONTROLES. ASÍ ES, FÍJATE QUE ESTO QUE COMENTAS ACERCA DE LA BARBA ES UN ACCESORIO, LA BARBA ES UN ACCESORIO Y YO RECUERDO LO QUE PASÓ POR EJEMPLO EL AMERICANO PROFESIONAL CON TROY POLAMALU, ESTE JUGADOR DE LOS ACERELOS DE PITSBUR, EL DÍA QUE LO AGARRARON DEL CABELLO Y LE DIERON UN COSTALAZO Y SABES QUÉ, REY LOUIS DIJO TODO LO QUE EL SEÑOR TRAIGA CARGANDO ES PARTE DE LA INDUMENTARIA Y DESDE ENTONCES POLAMALU PUES ENTIENDE QUE TIENE QUE CUIDARSE LA CABELLERA, POR SUPUESTO. BUENO, PUES, VUELVEN A LA ACCIÓN, DIJO GERARDO DEL CREA, VAMOS Y OTRA VEZ CON VIOLENCIA, EL YUDOCA DIEGO ALAMÁN SE LLEVA LA LONNA CURO CÉSAR DÍAZ, VAMOS A VER SI AHORA NO HAY UN ROMPIMIENTO, JUSTAMENTE POR QUE SE QUEJE DE ALGO EN PARTICULAR EL BORREGO. EFECTIVAMENTE, MIRA, ESO YA ES, CREO YO, UN POQUITO DE BURLA, EFECTIVAMENTE, DE HECHO PUEDE TOMAR LA DECISIÓN DE NO ESTAR EN NINGÚN PORQUE EN EL MOMENTO SE LE HA DIDO LA INTENCIÓN POR PARTE DE ROBLE, Y PUES, AQUÍ VIENEN LAS HOSTILIDADES OTRA VEZ, ARRENCHEA LOS PONE DE PIE, PERO, PUES, CREO QUE OBVIAMENTE NO LE ESTÁ GUSTANDO ESTAR EN EL PISO A BORREGO DE KEEP BOXING Y ES UN PRETEXTO PARA QUE LOS PONGAN DE PIE, GUILLERMO. YO, YO INTERPRETARÍA ESO, NO, DEBERÍA GERARDO DE PONERLOS EN EL PISO OTRA VEZ Y EMPIECEN DESDE AHÍ, PORQUE CADA VEZ QUE LO PONE DE PIE, LE DA, PUES, LA OPORTUNIDAD AL BORREGO DE UTILIZAR SU TÉCNICA, AUNQUE YA SE DIO CUENTA TAMBIÉN ROBLE QUE PUEDE CONTROLAR Y PUEDE LLEVAR LA PELA AL PISO Y BUENO, SI EL FACTOR ES LA BARRA, PUES, QUE LA UTILICE, NO, EDGARDO. SI, TODO SE VALE, ES UN ACCESORIO VÁLIDO, TOTALMENTE. TIENE AHÍ LA POSILIDAD DE ENCUJAR CON LOS PIES DESDE LA REJA, PERO NO LO HACE EL BORREGO. Y, bueno, pues, mis respetos para Diego Alamán, que verdaderamente haciendo derribes auténticos de Fidoca, tomando al rival por el cuerpo, lo somete, lo lleva a la lona y trata de tomar ventaja. Ahí tiene perfectamente bien sujeto del cuello al borrego y es cuestión de que consiga justamente esto, que es evitar que los brazos del borrego tengan movimiento para poder tomar ventaja. Sí, tenemos muy bien la posición del lado, el side control o la montura del lado, muy conocida por los grapplers. Y vemos una excelente forma de estar aplicando la pelea por parte del judío Carroble, que está utilizando, como bien dijo en su cápsula, que estaba preparado, quería llevar la pelea al piso y obviamente le quita toda probabilidad a Julio César Borrego de Keep Boxing de utilizar lo suyo. Y yo coincido con todos de que estaba utilizando de pretexto el querer ponerlos de pie, porque vemos que no tiene con qué poder lidiar en el piso por parte del borrego en contra de Diego Alamán. Y pues vamos a ver ahorita en lo que es la repetición y lo que se acaba en el round, que creo que se lo está llevando Diego Alamán. Bueno, pues por lo pronto, sin encontrar una forma de salida, limpia práctica el borrego contra un rival que, vamos, no es más pesado que él, es más alto y esa situación le está también permitiendo controlar a su oponente al roble, que aquí con estos codazos sobre el rostro también le está diciendo que si quiere en otro terreno también le puede contestar. Efectivamente, vamos a ver si saca provecho de todas estas, pues, ventajas de control que ha tenido el roble sobre el borrego. Estoy sorprendido, el borrego no lo veo motivado, no lo veo concentrado a sus combates anteriores, donde incluso la explosividad es parte de su estrategia. Mi hermano comentaba ahorita que estuvo en el pesaje, que dio incluso casi 10 kilos menos de lo que es la división, pudiera ser ese un factor que esté mermando ahorita la eficiencia en su técnica del borrego. Pues, por lo pronto, el roble lo tiene ahí, tranquilamente manejándolo desde la guardia, sin mayor problema. Ahí alcanzó a meterle la mano derecha, dando el panazo a la mandíbula, pero va a llegar aquí el timbre en auxilio justamente de Julio César Díaz al cumplir el primero de los tres episodios a los que está programada esta batalla. Muy bien, creo que la tarjeta va a ser a favor de Diego Alamán, con sus excelentes. Creo que, a ver si vemos en las opciones tres derribes, de los cuales, pues, dos se quejó el borrego. Y obviamente a la tercera dijo Judo, aquí es, creo que está ahí ganando el primer round, usando su estrategia. Y aquí estamos en la repetición, vean cómo el derribe doble pierna excelentemente lo va a llevar a la lona. Ahí es donde se va a presentar que en un principio, mi estimado Edgar Pesados, que fue el cabezazo, pero al parecer fue como Guillermo la barba, lo que le molestó, pues, de alguna manera viene el referi llevando la pelea. Pero creo que no nos debió llevar la segunda ocasión a de pie, dado que obviamente se vio cómo, a la hora de estar aplicando la teca, la montura de lado, pues, fue de alguna manera estrategia. Sí, pues, a ver si nos pasa ahorita la producción de segunda vez, donde los pone de pie Gerardo, porque la verdad no se alcanza a apreciar. Pero bueno, esperemos que tengamos un round también con mayor explosividad, porque una vez que se fueron al piso, sí también el roble Edgar no buscó la forma de pasar la guardia, simplemente se limitó a quedarse ahí. Sí, le hizo falta quizá mejorar la técnica de sometimiento sobre su oponente, pero Diego Alamán lo está haciendo bien hasta el momento. Está ocupando su mayor corpulencia para controlar a su oponente. No hay duda de que domina perfectamente los derribes. Y en este segundo episodio vamos a ver qué destino toma este combate. Por lo pronto, pues, el saludo deportivo, limpios, pero va a caramba. Qué clase de óper de derecha le metió impresionante. Lo recibió Julio César Díaz a mansalva a Diego Alamán, que termina noqueado por la clase de cañonazo que tiene. Y vean ustedes la mirada, está, parecía que...